Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. El fin no justifica los medios. Palabras del propio diputado Iván Fuentes que podrían resumir este caso de financiamiento de las pesqueras. Para ser justos hay que reconocer que dio la cara, que contestó todas las preguntas de la prensa, incluso las que sus asesores le pedían no responder. Y que eso marca una diferencia con cómo han enfrentado casi todos los políticos estos temas. Pero su frase de que el fin no justifica los medios es contradictoria con decir después que los ricos financian las campañas, eso es cierto, y que él no tenía otra opción para hacer llegar el mensaje de la periferia. Porque ya ha asumido que los medios que usó y los que Walker le ayudó para llegar al Parlamento no fueron todos legítimos. Patricio Walker y Fuentes han hablado sólo cuando ya han quedado descubiertos los hechos. Y uno lo ha hecho mucho más abiertamente que el otro. Walker, en una mucho más escuelta conferencia en la que no aportó datos de montos, de las boletas con las que se justificaron los pagos, porque sostuvo que eso quedaba para el Ministerio Público, dijo que a cambio de nada pidió aportes para Fuentes a una persona natural. Cierto, salvo que él sabía que esa persona natural era el presidente de una de las asociaciones de grandes pesqueras. Y que intentó incluir a un dirigente gremial, dijo Walker, para hacer menos elitista el Parlamento. Sin dudar de esta intención del senador ni el aporte de Fuentes, es irónico que desde la élite se decida a quién se ayuda para hacer más inclusivo el Congreso. Hablemos en serio. Quienes hacen las reglas son los primeros llamados a respetarlas, y en este caso las infringieron. Pueden ser reglas injustas, sí, pero son injustas para todos, y o las cambian o aprenden a respetarlas. Hoy, en CNN Prime. ¡Gracias! ¡Gracias!